¿Sabía usted que el GAD de La Tacunga cuenta con un vivero municipal ubicado en la parroquia Belisario Quevedo? ¿En qué consiste este espacio? Pues prácticamente es una instalación donde se realiza la producción de diferentes tipos de especies. Nosotros tenemos algunos métodos como son la implementación por germinación de semillas, tenemos el tema de esquejes, de estacas. Aquí cuentan con más de 3.000 especies de plantas desde ornamentales hasta medicinales y nativas. Gracias a la iniciativa del presidente de la Ciudadela, Maldonado Toledo, la Dirección de Ambiente visitó puerta a puerta a los vecinos del sector para que apadrinen una planta. Miren, hoy tengo un escancel rojo que prácticamente es una planta ornamental para diseñar y darle un mayor realza a nuestros jardines. Como ustedes pueden ver, diferentes tipos de variedades dentro de nuestro vivero municipal. Tenemos de una minga. Dentro de esta minga, pues nosotros como Dirección de Ambiente, a fin de que la gente den regales una plantita y que la gente cree una conciencia ambiental y se apadrinen también el cuidado de las mismas, porque claro, la gente dirá, ustedes regalan y no les dan un seguimiento. Entonces nuestro proyecto también va encaminado a eso. Ocho funcionarios del municipio de La Tacunga se encargan de mantener el vivero municipal. Cortan malezas, remueven la tierra y cuidan las plantas. Este caso solicitando la donación de especies. Ahí es importante mencionar que tenemos las especies ornamentales, tenemos las forestales y las nativas también. Estamos también implementando huertos medicinales en los siete dispensarios médicos del Instituto de Seguridad Social. Estamos trabajando en el sector campesino. Alrededor de 7 mil afiliados del Seguro Social Campesinos están beneficiándose de esto. Rescatar la cultura ancestral a través de las plantas medicinales en diferentes espacios es uno de los objetivos de esta campaña. Si usted desea que su barrio o ciudadela cuente con más espacios verdes, puede enviar una solicitud dirigida al alcalde de la ciudad para que a través de la campaña La Tacunga Siembra Vida se donen estas plantas. Para Marca TV Solange Mateu.